A la parte que sirvió también para recogestionar el trabajo que estaban realizando nuestras profesiones en la embajada, en Pekín, y el consulado general de México, en Chiang Mai. Como les mencionaba antes, la zona de Taregui-Cantón, que es una de las zonas de la administración estructural, una de las grandes empresas que están establecidas en esta zona, y la mayor empresa privada de China, que es una empresa manufacturera de equipos para transmisión de telefonía celular, que es Huawei, que está asentada en la ciudad de Shenzhen, que es la que voltea a Hong Kong. Y que ha tenido un buen esfuerzo. Aquí hay una reflexión. ¿Son socios estratégicos o competitivos? Efectivamente China desplazó a México como el segundo socio comercial de los Estados Unidos, en los Estados Unidos. Y esto, claro, prendió las pilas en muchos y dijo, ah, caray, que es la gran competencia. Es la gran competencia que tenemos que hacer. Y nosotros trató de en nuestro mercado, que podíamos tener más amarrados. ¿Por qué? Porque somos vecinos que tenemos una conciencia a México. Que no tiene que transportar diez mil kilómetros en barco para llegar acá. Y sin barco no se pasó. ¿Quién es lo que pasó ahí? Claro, nosotros, el presidente americano, pues confirmó que era un profesor formidable. Pero también, ahora, yo les digo, sí, efectivamente, es un gran competidor. Pero si en una competencia local, lo que primero que tenemos que hacer es conocer al competidor, para poder desarrollar una estrategia que permita, en primer lugar, determinar nuestro público. Si nosotros, después de conocer al competidor, determinamos que es un competidor formidable y contra el cual no podemos. Entonces yo diría, terminámonos y trabajemos juntos, trabajemos juntos, asociémonos y seamos juntos. Pero si por otra parte, después de conocer a ese competidor, vemos que es una lucha total. No puede ser encarnizada, no puede ser. Tenemos cierta capacidad de ser los ganadores. Emprendemos. Emprendemos. Emprendemos a esa lucha. Pero aquí, no es el concurso solamente de una empresa o de otra empresa, y que son competidores. Este es el concurso de un país. Un país que hizo reformas estructurales a su debido tiempo para volverse altamente competitivos. Nosotros sí creo que tenemos que morir así, de volvernos altamente competitivos. Si no lo somos, en estos momentos, si China es nuestra competencia, en un futuro, China se va a ir y nos va a dejar de lado. Otros países van a tener competencias. Acaba yo hasta el momento de bancaderos. O Vietnam. Estos van a tener competidores en un futuro, si no hacemos la tarea nacional que tenemos. Y aquí, pues, claro, no es una tarea solamente de seguridad, es una tarea de todos nosotros. Pero, pues claro, tenemos que empujar por esa reforma que necesitamos hacer. Las reformas son varias. Es una tarea muy ardua. Las reformas laborales, las reformas financieras, las reformas fiscales. Es imposible que estuamos progresando como país cuando en la recaudación fiscal del gobierno es solamente el 14% del PIB. ¿Cómo podemos exigirle a cualquier gobierno que haga algo si solamente recibe el 14% del PIB? La mercancía china, a través de ciertos países, en Estados Unidos, en Panamá. Pero nuestro gobierno mexicano, si la mercancía fue elaborada en China. Registra como exportación de China. No como exportación de Estados Unidos. No como exportación de China. Sin embargo, para los autoridades chinas, la mercancía fue exportada en Estados Unidos. No a México. Ellos ni se enteraron de eso. Finalmente llegó a México. Por eso es que la ciencia no conocía. Y hubo que hacer una labor de investigación para poder realmente determinar nuestro comercio real. ¿Cuánto compramos en China? Y viste a veces tratamos de lo mismo. China compra muchas mercancías mexicanas que nosotros no nos esperamos. ¿Por qué? Porque la compró en Hong Kong, la compró en Singapur, o la compró en Estados Unidos también. Pero que, para nosotros, fueron exportaciones de Singapur a Hong Kong, o a Estados Unidos. Un ejemplo. Yo recuerdo en una ocasión que vi en varias tiendas el jabón sote. Entonces, me dio mucho gusto realmente ver un producto mexicano en los supermercados. Y cuando regresé a México, me puse contacto con la fábrica esta de jabón sote. No tenían la idea de que estaban exportando. Fijaron ellos en los supermercados de China. Exportaron quién sabe a dónde. Allí, los chinos compraron ese jabón y lo llevaron. Bueno, ese era el cumple con mi amigo. Era una digresión, pero, digo, ¿qué tal se puede haber firmado la exportación del jabón sote? Pues no es poco. Pero, esta cifra sí refleja el comercio real. Pero, vean la diferencia. China nos exportó 24 mil, 24 mil, 24 mil, 24 mil, 24 mil, 24 mil, 24 mil millones de dólares. Y nosotros estuvimos aquí, naturalmente, un poquito más, un poquito más del 10 por ciento. ¿Quién debemos decir? Bueno, la gran pregunta es lo que se plantea. Mire, yo no lo sé. Pero sí, intuyo que, para que esto se pueda dar, Yo no creo que la solución sea ponerle barreras al comercio legal, al flujo legal de mercantilas chinas que llegan a nuestro país. Porque también estoy convencido que el comercio bilateral es una carretera de todos. Si uno detiene uno de los caminos, el otro se nos va a confesionar por cosas innecesariamente. Y si en estos momentos estamos exportando tan poquito, Ese poquito todavía se nos va a reducir más en el momento en que nosotros repudieramos barreras a las democracias propiedentes de China por el medio urbano. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente lo que mencionamos. Exportar, incrementar nuestros exportos. ¿Qué estrategia? Pues aquí tenemos un problema muy grave. Tenemos... Tenemos muy poca oferta exportable. Todos lo enviamos a un solo mercado. Lo que tenemos que hacer es incrementar nuestra capacidad de producción y buscarlo. Y buscarlo. Eso es lo que debería. Otras perspectivas... Interesantes. También estoy convencido de que... No. No.